Hemos iniciado los trámites para que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo comience la construcción de 1.150 viviendas sociales en este lugar. Está situado en la colonia de San Francisco Javier y Nuestra Señora de Los Ángeles, en el distrito de Puente de Vallecas. Las viviendas incorporarán un sistema de calefacción y agua caliente común, lo cual supone una importante reducción del coste económico y de las emisiones contaminantes. Las obras empezarán entre abril y mayo de 2017. Hacía cuatro años que el Ayuntamiento de Madrid no construía vivienda pública. Nuestro plan es construir 2.500 viviendas en más de 30 promociones para alquiler social en los dos próximos años. Juana Doña es una madrileña que nació en 1918 y falleció hace 13 años. Fue feminista y activista política toda su vida. Desde el lunes le da nombre al Espacio de Igualdad Juana Doña, situado en Arganzuela, el distrito donde vivió muchos años. Se suma a los seis que ya hay distribuidos por varios distritos e inauguraremos dos más en 2017. Lo que hacemos en estos espacios es preparar acciones de sensibilización y concienciación, actividades de empoderamiento para las mujeres y prevención de la violencia de género. En madrid.es barra igualdad te lo contamos con más detalle. Hemos revisado la forma en la que aplicamos el protocolo de alta contaminación. Como siempre, la entrada del escenario 1, que solo implica reducir la velocidad, se avisará en cuanto el dióxido de nitrógeno supere niveles tóxicos y la meteorología sea adversa. Sin embargo, el paso a siguientes escenarios, que sí conllevan restricciones de circulación y aparcamiento, se notificará, como tarde, a las 12 del mediodía del día anterior. Es decir, si se prohibiera circular o aparcar en el centro mañana, te lo diríamos hoy antes de las 12, y así tendrías todo el día para planificarte. Hay que recordar que el dióxido de nitrógeno suele subir por la tarde o la noche, así que para poder avisar antes vamos a basarnos en predicciones llevadas a cabo por técnicos municipales y por la Agencia Meteorológica Estatal, en lugar de esperar a las mediciones reales. Puedes informarte y darte de alta en el servicio de alerta gratuita por SMS en la web madrid.es barra contaminación. Seguramente ya conoces la web decide.madrid.es Es la plataforma online que hemos desarrollado para facilitar la participación ciudadana. Y no solo se conoce en nuestra ciudad, porque al ser software libre, cualquier entidad puede copiarla e implementarla donde quiera. Es el caso de más de 30 instituciones de España y Latinoamérica, entre las que se encuentran ayuntamientos de 18 provincias españolas y de Argentina y Colombia. Esta semana hemos firmado un acuerdo de colaboración con todas ellas para seguir fomentando el uso de herramientas de participación digital y gobierno abierto. Todos los días, de 10 de la mañana a 10 de la noche, hay gente patinando aquí. Es la pista de hielo que hemos montado en Puente de Vallecas, en la plaza de Puerto Rubio. Es de acceso gratuito y al lado tienes un mercadillo navideño y una casa de lectura en la que hay talleres y actividades infantiles. En otro lugar, en Arganzuela, ha empezado la navideña, la Feria Internacional de las Culturas, con la que queremos celebrar la diversidad de Madrid. Hasta el 23 de diciembre, todos los días a partir de las 12, podrás pasear por el matadero y encontrarte con músicas, espectáculos y sabores de más de 60 países de todas las regiones del planeta. Hacemos Navidad de muchas maneras y por toda la ciudad.